Mi amor, eso es como hablar de sardina en lata y marisco de primer orden Usted es sardina en lata de la mala ¿Quién viene siendo la sardina en la pica-pica? Malví, te estás diciendo pica-pica, defiéndete Malví No, tú eres la sardina en lata Malví es el marisco y el manjar del fondo del mar La langosta, la langosta Sin embargo, ese marico, tú te lo comes cuando te lo brindan Pero diario te da tu pica-pica ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¡Qué es lo que tú estás hablando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué es lo que tú estás hablando! ¡Cómete la langosta un día! ¡Ay! ¡Pero tu pica-pica es diario! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué es lo que tú estás hablando! Con arroz, con pan, con lo que sea No soy como tú, que por no gastar le entra cualquier vaina ¡Ay! ¡Así es! ¡Ya estás comiendo este relleno de huevos!